Voy a mostrar lo que compré allá, que fui a Atlanta con mi amiga, solo voy a mostrar lo que compré, compré algo muy bonito, aquí está, rapidito le puedo enseñar porque estoy limpiando y hay un reguerete, un relajo y pues compré, compré este perfume que está muy rico, este lo compré, esto está muy bonito, el olor, riquísimo, me encanta, solo una mano tengo, mire que bonito, muy bonito, y compré este lixte que ando ahorita, son mis colores, acá ya no uso mucho pero, esto lo compré, dije ya pues lo voy a comprar, esto está muy lindo, mire, muy bonito, ahorita les enseño más cosas también, compré eso, compré una pijama en Victoria's Secret, esta pijama, ay no sé, solo tengo una mano, a ver, esto, son bien bonitas, viene con el chorcito, el chorcito, esto, también me llegó esta, me llegó me llegó esto, también, miren, qué linda, esto me llegó de sol, ay, qué linda, ahorita les voy a mostrar con más calma, espérense, ok, hola mis amigos, bienvenidos aquí con NCY, Cosmo Chic, Nancy Colindres, y pues les voy a mostrar lo que compré en la Pamili Dólar, y pues ahí está Osito, ahí sentadito, él, como un rey, verdad Osito, y pues esta me costó 10 dólares, miren qué linda está, ay, qué linda, esta, o este, o esto, me compré dos, pero esto va a ser para allá afuera, para decorar el porche, esto para allá, luego me compré, miren qué hermoso, qué bonito, una taza, qué hermoso, para ponerla café, y me compré una pulserita, miren qué linda, qué bonita, bien típica, y también me compré, o mejor dicho, le compré a mi hija, porque ella le gusta cocinar, miren qué linda, una batidora, de, para tomar tiempo, miren qué linda, ay, qué linda, ay, qué linda, ellos me voltean a ver los perritos, pero esta está bonita, miren, qué linda, ves, para decorar, y esta me costó, cuánto me costó esta, 9.99, este, pero, pero, esta la compré en la Dollar General, y esta la compré en esta tienda, que ahora ya le cambiaron el nombre, y ahora se llama Bella, Bella, pues esto compramos, o compré, qué más compré, déjenme ver qué más, en Bird's, la compré en Bird's, no la puedo pronunciar yo, eh, compré también, chiqui, chiqui, comien, ay, compré esta flor, ay, tan lindo, él quiere saber qué es, miren, qué lindo, esta es una rosa, para poner una fotografía, una foto, miren qué linda, está bien linda, miren, compré esto, esta costó 3.99, está bien bonita, es una rosa, eso compré, luego compré, eso no, compré, miren qué hermoso este jarro, qué lindo, ay, qué lindo, miren qué bonito, este me costó 10 dólares, está hermoso, miren qué hermoso está, me encanta, sí, para decorar, la vamos a poner por aquí ahorita, y qué más compré, ay, sí, me compré este, miren, o tal vez lo doy a mi hija, no sé, mira qué hermoso, un carrusel para make-up, un carrusel de niños, un carrusel de amor, este está bien bonito, este me costó 20 dólares, está hermoso para poner la brocha, para todo aquí, miren qué lindo, verdad que está bien hermoso, lo vamos a poner por aquí, antes que se me vaya a quedar, y luego compré lo que más me gusta, una candela, ay, qué linda, esta me costó 15 dólares, y pues está muy hermosa, miren, y huele muy rico, huelan, qué rico huele, sí, a ver, el osito, el osito va a oler, sí, dice que está rica, miren qué bonita está, está preciosa, linda, ay, qué linda, qué más compré, no hay mucho que compré, pero, algo es algo, ¿verdad? ah, compré esto para, para pues cocinar, se llama Garland Chili Pepper Spicy Meats, qué rico, miren, para cocinar, ya que no tengo condimentos, porque me dijeron que no tenía condimentos, miren, eh, vale, esta vale 5 dólares, entonces, aquí está para cocinar, está bueno, y vean lo que más compré, ajú, compré otro condimento, este se llama Rosemary, en, en Garland, y este me costó 4 dólares, miren, qué rico para cocinar, ve, comidita rica, y pues, qué más, qué más, creo, pues compré otras cositas más, pero, ya las, ya las usé, no me dio tiempo de hacer el review todo, completo, pero tengo más que les voy a mostrar, entonces, ahorita les muestro, ¿ok? que compré más, y ahora les voy a mostrar, ¿ok? Bueno, pues, ahorita les muestro, adiós, me compré esta, este perfume, en esta tienda, me compré este, y, me regalaron una bolsita, vamos a ver cómo es la bolsita, el señor es muy bien amable, bien amable, me dice, te voy a regalar esta gata, so, vamos a ver, vamos a ver, el de Chloe, ay, qué linda, miren, qué linda, miren, qué bonita, it's cute, está bonita, bien linda, ay, qué linda, y, fui a la, también fui a ella, a la, a la Victoria's Secret, y, también compré la pijama, que ya les mostré en otro video, bueno, en el mismo video, pero anteriormente, y esta candelita, que, ustedes saben, me encantan las candelas, y, luego, también la señora, me regaló, no sé, lo tenía acá, la señora, me regaló, otra bolsita, está bonita, también, miren, qué linda, para meterla, esta es de, el perfume Gucci, que me compré, está bien rico, entonces, viene con su bolsita, y, qué más, compré, bueno, no, bueno, sí compré, déjenme si les muestro más, bueno, no compré, me lo mandé, ordenar, estoy, aquí, para que, miren ustedes, qué bonita, esta ropa, es de, esta marca, y, pues, está bien bonita, no me los he puesto, qué lindo, mire, qué lindo, y la tela está bien, bien bonita, bien, bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, sí, miren, para ir a ejercicio, está bien bonita, me gusta, se la recomiendo, pueden ir ustedes a la website, ordenarla, esta es la marca, está muy bueno, ordené eso, qué más ordené, la blusita, ordené el trajecito completo, ordené la blusita, también, que sale junto, para ir a hacer ejercicio, mire, qué bonito, qué bonito, y bien suave, y todo, me gusta, se mira pequeña, pero bueno, parece que sí, está bien bonito, y ordené este show, porque todo, todo el tiempo me preguntan, tú no vienes con chores, al crossfit, mire mi cabello, ahí discúlpame, me lo voy a dejar así, mire qué lindo, bien lindo, y qué más, me voy a mandar un sticker, ay qué lindo, qué bonito, siempre me dan regalitos, verdad, hay que ser agradecido, uno, entonces ordené, la camisa también, ordené la camisa, para ponerme así, como, así, así, mire, me voy a poner así, y así, todo está bien bonito, es de buena calidad, me gusta, esta marca, Alara, Alara, ahí está, y pues, creo que solo es eso, eso es, lo que me enviaron, luego me enviaron esto, para resudarme, creo yo, no, nada más para resudarme, es de esto, de refresh moment, en las toallitas, y voy a sacar todo, porque todo está empaquetado, en, para las manos, qué lindo, ay, qué lindo, todo me mandan, todo, 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 todo me mandan, yo siempre alzo las bolsas, pero creo yo que ya hay muchas bolsas, pues las voy a, ah, y me ordené esta blusita también, déjeme ver, esta blusita, también, ah, y me mandaron también, un té, que siempre tomo mis comitas, pero me mandaron un té, también, que siempre, entonces, les estoy mostrando muchos paquetes, yo creo que los voy a aburrir, ya los tenía, y hay muchos, y me faltan más ahí, pero no los abierto, y mandé a ordenar esta camisa, porque es de la E, y mi nombre es Nancy Virginia, que casi no me gusta, pero, está muy suave, me gusta, está bien suave, suavecita, like it, pues eso es todo por los momentos, espero que lo hayan disfrutado, no les di muchos detalles, porque pues toda la carrera, y pues espero que lo disfruten, suscríbanse, apóyenme, sí, 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 apóyenme, sí, 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 esto, pues ahí se cuidan, bendiciones, y pues yo, yo les muestro nomás con humildad, no, trabajo, trabajo, soy una persona normal, no tengo, no soy rica, ni nada, en verdad, esto, trabajo bastante, y pues me compro mis cositas, de vez en cuando, y ya las tenía ahí, no las había, no las había abierto, para mostrarles a ustedes, pero bueno, ahí se cuidan, bendiciones, y pues hasta el próximo video, hasta el próximo video, perdón, ya ni hablar puedo, adiós.